Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Milena Aurícica Sea, soy del Salto y estoy participando en el proyecto de Talento. Y me voy a presentar con la canción Sí, como no, toda la jara. Me juraste mis cosas en vano. Hoy se cambia la historia, pero a mi favor. Hoy no estoy alto porque me reprochaste. ¿Qué reclamas si tanto me heriste? Te devuelvo lo mismo que me hiciste. Hoy va morirme llorando mientras tú reías. Vamos a ver cómo hace la sal en la herida, en la herida. Sí, como no, venga y vuelva, que sepa cómo lo eres. Me humillaste, me vendraste junto a amarte. Y en mi cuerpo a mí me volví pa' olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Es que quiero lastimarte, pero si es muy refrescante. Ven que lloras y consuelo por tu orgullo, por el tiempo. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo lo eres. Me humillaste, me vendraste junto a amarte. Y en mi cuerpo a mí me refugio pa' olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Con la misma moneda te pago, con la misma piedra te chocaste. Hoy no quieras hacerme el culpable. Fuiste tú el verdadero farsante. He creído, fucio y arrogante. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo lo eres. Me humillaste, me vendraste junto a amarte. Y en mi cuerpo a mí me refugio pa' olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. No quisiera lastimarte, pero si es muy refrescante. Me chichurro, sin consuelo, con su orgullo, por el suelo. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo lo eres. Me humillaste, me vendraste junto a amarte. Y en mi cuerpo a mí me refugio pa' olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. ¡Muchas gracias!